Música Señores, saludos, buena tarde, bienvenido a AEN Meridiano Es martes Martes 7, 7 de febrero año 2023 Un día interesante, tenemos cosas Interesantes que compartir con ustedes Aquí estamos como siempre En compañía de Don Edmundo Don Freddy, ¿todo bien? Le des my guerra, todo muy bien Que bueno, yo también estoy bien ¿Seguro? Se estaba como Poniendo caliente la cosa Se estaba como, la temperatura ya No está tan fresca como estaba antes No, usted sabe que eso es cíclico Pero todavía El fresquito en la madrugada se siente Sí, no, sí, pero ya Por ejemplo, yo le dije a usted En varias ocasiones Que yo, haciendo diligencias Parqueado, sabía caminar Y me sentía Sí, sí Como si estuviese con un abanico andando en la calle Pero ahora no, ahora ya No, va cambiando Se va calentando Todavía por la alta montaña Sigue haciendo buen frío Eso, esa temperatura bajísima Que se ha dado en casi todo Estados Unidos Y Canadá Se reflejan en algo aquí todavía Y un reflejo donde mejor llega Y arriba Con Tanzas, Aravacoa Por los Barahona Por ahí Prácticamente siempre hace frío Sí, un clima agradable Y ahora está frío Pero nada Eso nosotros Lo compartimos Con nuestro televidente Contándole cómo Anda eso Mire, el mundo Sigue pendiente De una información La que ocurrió Ayer en la madrugada La madrugada La madrugada del lunes En Turquía y Siria Donde Según el conteo de La Organización Mundial de la Salud Y la Cruz Roja Internacional Los muertos Entre los dos países Turquía y Siria Ya se aproximan A los 5 mil A las 5 mil muertes Mucho, don Freddy Y los heridos 20 mil Pero eso Aún va a continuar subiendo Porque La brigada de recate No dan abasto Para Remover los escombros Donde se supone Que todavía Queda gente viva Y detrás de eso Es que se anda Y también Los muertos También lo van Lo van recogiendo Llegando Brigada De recatistas De diferentes países Del mundo Estados Unidos Ha Dispuesto Un puente aéreo De ayuda Múltiple A Turquía Y también A Siria Y mire Gente que Adversan Ideológicamente Como es el caso Y Turquía El presidente Biden Ha dado orden De Que no Se catime esfuerzo En enviarle Lo que sea Igualmente Israel y Siria Que son enemigos A muerte Israel Ha tenido Un gesto Muy bueno El presidente Nayib Endor Gan De Turquía Ha declarado Siete días De duelo Mientras que Se siguen Sumando Los brigadistas De diferentes Países del mundo Y también Las manifestaciones De solidaridad Y duelo De la mayor Parte De los países Del mundo Con esta gran Tragedia Que dice Naciones Unidas Que es la mayor Que ha ocurrido En el presente Siglo Al grado De que Siete Punto Ocho La escala De Richard Del temblor Las réplicas Todavía hoy Se han estado sintiendo Y la gente No quiere entrar A su casa Mundo Don Freddy Mire Y yo creo Que lamentablemente El saldo Final De muertos Y heridos Va a ser mucho mayor Porque Cuando hablamos De mil Edificios Don Freddy Si Más de mil Que se destruyeron Que cayeron Que se sobraron No estamos hablando De cualquier cosa Entonces Usted tiene que pensar Que en esos edificios Viven Edificios Apartamentos Donde hay veinte familias Que Bueno no sé cómo será ya Pero aquí El promedio son cinco Si Usted multiplica eso Y le da una cantidad Impresionantemente alta Aparte de Don Freddy De que hay una dificultad De que hace mucho frío Si Entonces eso Dificulta El trabajo El trabajo Pero aparte de eso De que dificulta el trabajo También al que está ahí Ese intenso frío Pues también Lo lleva a la muerte Una persona que esté Ir Y que esté además Sometida a un intenso frío Entonces debe de 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 fallecer con más Rapidez O sea Hay una situación Extremadamente difícil Y sí destacar Tal como ha dicho usted Que La solidaridad Mundial Se ha puesto De manifiesto Incluyendo A países Que históricamente Son adversos A Turquía Así que Qué bueno Que Por lo menos Y más en momentos Donde el mundo Está tan dividido Como consecuencia De la guerra De Rusia Ucrania Y Ucrania Donde hay dos polos Claramente El polo Oriental Con el polo Occidental Estados Unidos Respaldando A A A Ucrania Y todo Es Y todo Europa Occidental Y entonces A Rusia Respaldándolo China Y toda Todo ese Continente Asiático Que Que representa Incluso La mayor Población del mundo Y el país Donde Y la Y la zona Donde hay Incluso en este momento Una mayor actividad Económica O sea Estamos hablando De que el mundo Por razones Geopolíticas Está en una situación Bastante complicada Bastante compleja Incluso Analistas Que hablan De una posible Tercera guerra mundial Sin embargo Pues esta situación Ha sensibilizado A todos los países Amigos O enemigos Y ahí están ayudando Así es Volviendo al país Hoy hay una Mala noticia Que le ha dado El colegio Médico Dominicano Un Un Una entidad Que en los últimos tiempos Se ha caracterizado Por su Radicalismo En sus posiciones Ha anunciado Que Tiene Huelga general De Servicio A los afiliados A la ERS Durante los días 8 y 9 Jueves y viernes De De esta semana Lo que Es una escalada De lo que es Su Radicalización En cuanto a la demanda Que hace Al Servicio Nacional De Salud A SENASA Y Comparte Y hoy Una cosa He oído Planteamiento En torno A ese conflicto Que Definitivamente No avanza Pues tienen En eso Ya como un mes Y se han reunido En varias ocasiones Y no se llega a nada Y La mayoría De la De la persona Que Con quien he hablado Del tema Me dicen Que Eso es El colegio médico Tiene razón En lo que demanda Sin embargo La forma En que ellos Plantean El caso Es lo que Dificulta La solución Don Freddy Yo Estoy de acuerdo En la primera parte En la segunda no ¿Por qué? Bueno porque Las ARS Han demostrado Que por queja No van a cambiar Por simple queja De parte Del colegio médico Por simple queja Del ciudadano Por simple queja De los medios De comunicación Las ARS No van a cambiar Ellos van a mantener Sus beneficios Sus beneficios Eh Pingües Sus beneficios Que se podrían decir Que son Eh Propios de una Corona De la época medieval Donde como Representantes De la divinidad Tenían derecho A todo Y así No puede ser Entonces Ya eso está Más que analizado Y más que discutido Y las Estadísticas Hablan solas Las estadísticas Hablan solas Independientemente De todos los argumentos Incluso Hay que decir Hasta Se han buscado A unos economistas De los mejores del país Para que defiendan eso Porque aquí Nadie es tonto Por no darse cuenta De que hay Toda una campaña Mediática Bien pagada Para mantener Esos beneficios Irritantes Miren No puede ser Ayer mismo Estaba yo Escuchando En En Ahora la Super 7 En la tarde Que estaban llamando Unos Pacientes Que dieron Miren Yo tengo una enfermedad Una enfermedad Y ya Ya el seguro No me lo cubre Y yo tengo que pagarla Entonces ¿Cómo va a ser Que la gente Se muere Porque no es para Cubrir un medicamento No es para cubrir Un Un Una operación No es para cubrir Un tratamiento Y entonces Me reportan 8 mil millones De pesos de beneficio Un año ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Gánense 2 mil Que todavía Es demasiado dinero Todavía es demasiado dinero Gánense 2 mil Y déjenme 6 mil Para que la gente Pueda vivir Porque al final El camino Usted En una manera simple Se sabe que no es así Pero de una manera simple Usted agarra Pone una oficinita Una computadora Y se ve Intermediario Si No Si No Si No Ya Y con eso Han construido edificios Y compran yates Y de seguro Y de seguro No de los empleados Que trabajan con ellos Pero de seguro Que los dueños Tienen unos seguros Full de todo Full y pico de todo ¿Entiendes? Entonces así no puede ser Así no puede ser Mire Yo quiero Apelar A una persona Que me luce Sensata Y con vocación De diálogo Y de mediador Como es el Ministro de Salud Pública Daniel Rivera Con quien he conversado Y me luce una persona Tal como lo he descrito Sensata Y con vocación De negociación A los fines De que él se siente Con la parte De forma individual Primero con La gente De la ARS Y luego con El colegio médico Y entonces Convoque a una Tercera reunión Con una solución En la mano Porque no es posible Que El pueblo dominicano El segmento Más necesitado De servicios De salud Tenga que Pasar dos días Sin el servicio Ahí se mueren Doscientas personas Lo que le digo Hacia allá voy Si eso es jueves Y viernes Entiéndase Que son cuatro días Porque ahí mismo viene Sábado y domingo Exactamente Entonces eso No puede actuar De esa manera En un país Donde La salud Siempre ha estado Amenazada Por diferentes Factores Ahora mismo Nosotros tenemos También Una secuela Un residuo De la pandemia Del coronavirus Todavía están Apareciendo Contagios No hay muerte Pero si contagios Y del cólera Tenemos lo del cólera Que ya hay 52 casos Registrados Y creciendo Y creciendo la cifra Porque ya son En diferentes barrios Los que se han detectado Pero nada más Menciono esas dos Pero siempre hay Dengue Casito De otras enfermedades Que son rutinas Que son rutinas En nuestra sociedad Una sociedad Desarrollada Que necesita De un servicio De salud Permanente Y eficiente Sin embargo Ninguna de las dos Lo tenemos Ni eficiente Ni permanente Por eso apelo Al ministro de salud Que creo Que es un hombre Sensato A los fines De que él En lo personal Haga un esfuerzo Para evitar Esa huelga De los próximos días Me da Don Freddy Ojalá que él Haga el esfuerzo Para evitarlo Pero La solución Al problema No está en la mano Del ministro De salud Uno pudiera decir Que intervenga El ministro De trabajo El ministro de trabajo Que es El mediador Pero ni siquiera El ministro de trabajo Es una decisión De alta política Por eso es Que inteligentemente El presidente Del colegio médico Seren Cava dice Y esto No es solamente Contra las ARS Esto es también Contra el gobierno Don Freddy Porque El que tiene Que intervenir E imponer Una Una modificación En la ley Es el presidente Es el poder ejecutivo O vamos a decir Que no es el presidente De la república Es El comité ejecutivo Del PRM Que tiene que reunirse Y entender Que esa ley Hay que modificarla Y entonces El comité ejecutivo Que por supuesto El líder es El presidente Luis Sabinader De la orden A su congreso Que controla Mayoritariamente Para que haya Una modificación Y fíjense En muchas ocasiones Los legisladores Los legisladores De oposición Díganse básicamente De la fuerza del pueblo Y del PLD Han estado Enfrentando Las decisiones Del gobierno Y las iniciativas Del PRM Pero yo dudo mucho Que el PLD Y la fuerza del pueblo Se atrevan Se atrevan A No aprobar Una modificación Real Integral De esa ley Que favorezca O sea Que favorezca A los médicos Dándole Más beneficios Por sus servicios Que son los científicos Que son los que Salen gente Que son los que Saben Lo que hay que hacer Son los médicos Y las enfermeras Y A la gente Que es la que aporta Usted está aportando Junto a su patrono Para que usted reciba Un servicio De calidad Pero no La gente se está muriendo Porque No hay medicamento No, eso no puede ser Porque no cubren No cubren Una enfermedad Don Freddy Yo estaba aquí Sufriendo callado Pero yo tenía que Yo tuve Tenía que hacerme Una intervención Y yo tuve que durar Como tres meses Esperando Para que Me dieran el visto bueno Eso no puede ser No, no Y me muero también Esperando que me lo den Mire como yo Apelo a una persona Que yo Sé que puede hacer Ese trabajo Pero si no es suficiente Porque El colegio médico Siempre es reacio A aceptar Como intermediario A los ministros Siempre ellos han sido No entiende El colegio médico Que como entidad Médica Es parte del gobierno Porque ese es un organismo Asesor En materia de salud Del poder ejecutivo Y entonces Ellos tienen El compromiso Del estado Vía esa Asesoría Que tienen Con el poder ejecutivo Que es obligatoria Y Están del mismo lado Del ministro de salud Desde ese punto De vista Pero si eso No es suficiente Si en caso De que El colegio médico Senencava No acepte Al ministro de salud Yo apelo A A un sacerdote Que también creo Que tiene vocación De intermediario Y puede emular Los esfuerzos Que hizo Agripino En su tiempo Collado Que es Monseñor Castro Marte El obispo De Higüe Que es una persona De los medios De comunicación Un buen interlocutor Y una persona Que está Siempre Del lado De los mejores Intereses De la sociedad Mire don Freddy Y yo le hago Una advertencia A las ARS Y al gobierno Negocien ahora Que te hacen en Cava Porque después Viene Eduardo Que ese peor Ahí si es verdad Que la cosa pone difícil Si con el permiso Suyo De nuestro televidente Vamos a hacer una pausa La primera En Meridiano A verlo comercial Ya regresamos